Si el ritmo te llevamos en la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Coño Música 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 Música